G.N. Music Explícame que sucedió Porque ahora estás con él si me juraste tanto amor Y de la nada se acabó No sé por qué el castigo Dime cuál fue el delito Escucho lo que te digo Y de la nada se acabó No sé por qué el castigo Dime cuál fue el delito Por favor te lo pido Tú pasas buscando La manera de estar conmigo Voy a hablarte claro En tu trampa yo no vuelvo a caer Tú pasas buscando La manera de estar conmigo Voy a hablarte claro En tu trampa yo no vuelvo a caer 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 Oh yeah Dime si fue primero con él o conmigo O los dos a la misma vez No sé por qué tú me buscas Y sé que también no fuiste sin fiel Pensé que de las experiencias Aprenderías, cambiarías mujer Ahora sé que tú eres peor que yo Ya en tu trampa yo no me lastimó Y el amor fue lo menos que importó No sé en qué momento te di mi corazón Ya no fijas por favor Porque mi amiga todo lo confesó Tú pasas buscando La manera de estar conmigo Voy a hablarte claro En tu trampa yo no vuelvo a caer Tú pasas buscando La manera de estar conmigo Voy a hablarte claro En tu trampa yo no vuelvo a caer Ahora tengo otro man que me trata mejor que tú Cariñoso, detallista y con buena actitud Me comprendo y me protege Algo que no hacías tú Me convierte en una fiera cuando se apaga la luz Oh baby girl Yo no quise hacerte daño Pero tú también Vayaste y pagarás por tu engaño Y es que eres tú la que ahora sí lloras Llora y llora solita La que antes se burlaba de mí Y ahora me necesita Pero no Pienses que voy a caer en tu trampa No, no, no Conmigo murieron ya tus estanzas JCP and Fresh Los fabulosos Esta es KD RK Enterprise JCP and Fresh Yeah and Music Little bro RK Enterprise RK Enterprise Yeah and Music Little bro Team Roland Directamente desde RK Enterprise JCP and Fresh Yeah and Music Lo fabulosos Gracias por ver el video